Vamos rápidamente a nuestro móvil de exterior con Mónica Malmoria, que está en el pueblo sanitario para contarnos, en el Hospital San Roque, para contarnos un reclamo. Así es, chicas, porque estamos aquí en el Hospital San Roque, porque esta mañana hemos recibido un llamado desde aquí diciendo que no andaban los aires acondicionados de una de las terapias intensivas. Vinimos a corroborar esta información y lo encontramos a Hugo Jiménez, quien es delegado del CEP, quien nos puede hablar sobre este tema. Hugo, ¿qué está pasando en la terapia intensiva? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Hace 15 días más o menos nosotros contratamos a través de los compañeros un reclamo de que el aire acondicionado no estaba funcionando, lo que nos trae el problema más allá de la temperatura para los pacientes y para los compañeros que ahí trabajan. El tema de la norma de seguridad laboral y la ventilación de la misma. ¿Es indispensable para los pacientes que se encuentran allí? Para los pacientes, para los que trabajan ahí y también en cuanto a la ventilación y la aireación de la terapia, puesto que es muy importante el hecho de que esté ventilado y aireado. Hugo, ¿ya han hecho el reclamo pertinente a las autoridades? Están hechos, tenemos entendido que el director ha hecho el pedido de que le resuelvan el tema del aire. Estamos esperando de que por parte de la autoridad del ministerio o por parte de la empresa que tiene cargo, tenemos una empresa privada, la cual es responsable de la reparación y la funcionalidad de los aires acondicionados y no tenemos respuesta por ahora. ¿Cómo están haciendo? Me decís que hace 15 días que están en esta situación. Y lo que hace siempre, nosotros los hospitales públicos en su gran mayoría tenemos diversos problemas, los cuales los venimos, o por lo tanto desde hace un par de años, tratamos de ser compasivos o tener paciencia para que nos resuelvan los temas, porque si nosotros llegamos a parar o a retener servicio, generamos un problema para la sociedad y sobre todo para los enfermos que acuden a cada uno de los hospitales públicos provinciales. Bueno, ¿a quién le corresponde no hacer oídos sordos en este caso, escuchar este reclamo y arreglarlo cuanto antes? Nosotros consideramos que el responsable es el Ministro de Salud, pero también hay que contemplar y ver quién es el responsable que maneja los fondos o el presupuesto de salud para que nos dé el dinero para resolver todo y cada uno de los temas que tenemos en salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, lo escuchábamos así, entonces a Hugo Jiménez, delegado del SET y teléfono, ¿no? Para quien corresponda a una de las terapias del San Roque, donde acude muchísima gente de toda la provincia y alrededores. Hay que tener en cuenta esto. Teléfono para aquel que le corresponda el reclamo de la falta de aires acondicionados en las terapias intensivas. Adelante ustedes.